Aquí las noches son de fuego, la bruja sube de temperatura y avanza rápidamente a su etapa final. La podrás disfrutar ahora a las 11.30 de la noche. Bellas, inocentes, vulnerables y con la convicción de poder alcanzar un mejor futuro. La promesa de lunes a viernes a las 10 de la noche en Puerto Atlánticas.